Estos dos hermanos talentosísimos que hoy tienen vuelto loco al Auditorio Benito Juárez de las fiestas de octubre, ya es una bonita tradición tenerlos por acá con nosotros en las fiestas y bueno prácticamente ya estamos más que listos para recibirlos, tenemos poco tiempo con ellos así es que vamos a aprovecharlo al máximo porque ya prácticamente se tienen que subir al escenario así es que les pido un fuerte aplauso para recibir a Jessy y Joy en la sala de prensa de fiestas de octubre señores es un gusto recibirlos en las fiestas de octubre, querido, ¿cómo estás? Pásenle señores Primero nos piden que, primero vamos a hacer la foto rápido así es que si quieren primero chicos, primero hacia su izquierda ahora hacia el centro y hacia su derecha, por favor Para acá, para acá Listo, listo Pues antes que nada, recibirlos con mucho gusto saben que son de casa, que hay mucho cariño del público de Guadalajara de fiestas de octubre cómo se sienten en regresar y bueno, los compañeros, digo, es el día que más prensa hemos tenido hasta el momento entonces, la verdad, contentos de recibirlos Qué honor, muchísimas gracias, buenas noches todos, todas, ¿cómo están? Bien Hola a todos, es para nosotros un gustazo estar de regreso en Guadalajara Al principio de nuestra carrera la gente como que asumía que éramos de Guadalajara y yo creo que es por el cariño que nos han dado desde el día uno y nos hacen sentir que somos tapatíos De corazón lo somos De corazón Somos de la Ciudad de México, pero aquí nos hacen sentir en casa Así que gracias de corazón y es increíble ver cuánta gente hay allá afuera esta noche lista en un lunes para cantar a todo corazón esta noche Empezamos con las preguntas Hola, qué tal chicos, buenas tardes, Daniela en Exclusiva TV Primero, qué gusto volver a verlos acá en fiestas de octubre Y bueno, dándoles a conocer que el auditorio está completamente lleno Hay clubes de fans que vinieron desde las 9 de la mañana a estar con ustedes Todo el amor que reciben por su público Y para su público obviamente se ve reflejado en sus canciones En la atención que le brindan a sus fans Pero durante toda esta trayectoria y celebrando el día de hoy los 200 años de Jalisco ¿Qué les atrae de manera personal a cada uno de ustedes? La gente, definitivamente Y como lo mencionas, creo que ese cariño Al ser recíproco es cuando se ve manifestado de esa forma Llevamos muchos años viniendo a las fiestas de octubre Y siempre es con muchísimo cariño, siempre nos hacen sentir como en casa Estamos muy contentos de estar acá, como dice Jessy, sabiendo que está tan lleno para hacer un lunes Y venimos con toda la energía para arrancar la semana con ustedes y celebrando estos 200 años juntos Gracias Buenas noches por acá, Luis Miguel Ruiz, el periódico del Occidental Hola, hola ¿Qué tal? Muy buenas noches El hecho de que ya esté prácticamente lleno desde temprana hora ¿Qué sensaciones les deja? Y unas segundas, me permiten Esa comunión que hay entre ustedes, ¿cómo le hacen para que no se vea fracturada? Dado que son hermanos y pues se ven todos los días Entonces, ¿cómo hacerle para que esa comunión exista entre ustedes y se refleje en el escenario? Muchas gracias, pues contestando la primera, es increíble saber que la gente está aquí desde hace rato esperando Ojalá que esté el airecito acondicionado a todo lo que da Y segundo, pues es un proceso de aprendizaje, el ir entendiéndonos, conociéndonos Y sobre todo también aprendiendo en qué momentos darnos nuestro espacio también Hola, aquí de este lado, acá, Maritza Baltazar Hola Hola, hola Chicos, ¿cómo están? Qué gusto verlos Verlos con este gran éxito que están teniendo aquí en el Auditorio Benito Juárez en fiestas de octubre ¿Cómo se hicieron este 2023? Ha sido una gira bastante exitosa Vinieron a Guadalajara al Auditorio Telmex Pero bueno, vienen muchas cosas por delante Y bueno, no sé si nos pueden platicar ¿Qué es la vecina para el 2024? ¿Colaboraciones? ¿Qué nos pueden compartir? Híjole, si te enseñáramos nuestro calendario para finales de año y mediados finales del siguiente Nos cansaríamos, pero es una fortuna porque verdaderamente después de los años que se vivieron en pandemia de la incertidumbre Para nosotros inicialmente es como el entretenimiento, yo creo que era lo último, ¿no? Que daba importancia ante una emergencia y una crisis de salud tan fuerte Que poder regresar con fuerza, poder podernos tener de cerca, poder estar compartiendo el mismo espacio Poder volver a los escenarios a nosotros nos llena de vida Nos llena de muchísimo cariño, nos llena de orgullo poder estar de gira en nuestro país Y así como lo mencionas, ¿no? Estuvimos el año pasado en el Auditorio Telmex y volveremos este 14 de junio del 2024 Estaremos por acá de nuevo aquí en Guadalajara Estamos muy contentos de compartir las noticias con ustedes Y la verdad es que algo que amamos es poder tener a nuestro público cerca Poder compartir las canciones cantadas juntos porque saben mejor Pues la colaboración inicial va a estar aquí presente Vendrán colaboraciones, yo creo que se irán dando de manera orgánica como se han dado hasta el momento Tenemos planes por ahí, pero no podemos todavía arruinar la sorpresa Porque podríamos meter a algunos compañeros en problemas disqueros No, mentira Al contrario ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez, aquí en frente de ustedes el Varano Manzano para BM Oficial Agradecerles las atenciones brindadas a los medios de aquí de Guadalajara Indudablemente un público tapativo, ansioso por verlos Agradecerles, como comentaba mi compañera, en miras de finales del 2023, iniciando 2024 ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Material nuevo, aparte de las colaboraciones que vamos a poner el dedo otra vez ahí en la llaga A ver si podemos sacarle alguna, ¿no? ¿Algún material ya en puerta? No sé Definitivamente habrá música nueva de Jessie Joy, no sabemos si el disco completo aún Vamos paso por paso y los discos se van llenando con canciones que nos llenen y que sintamos que son dignas para el tamaño del corazón de nuestros fans Así que estamos haciendo música mientras hemos estado girando los últimos dos años ahorita con el Tour de Clichés Y preparando mucha música en el Inter, no sabemos a un fechacito que es un poquito prematuro estar dándolas Pero vendrá música nueva definitivamente Y probablemente entre eso vendrán ahí algunas colaboraciones extras además de las de Joy y Jessie Yo espero que sí, ese es el plan De este lado chicos, Kevin Castillas de Azteca Espectáculos, qué placer tenerlos de nueva cuenta por acá Igualmente, gracias Los vemos felices, los vemos plenos y en especial creo que Joy con esta parte de mamá ¿Cómo has compaginado esta carrera con tu bebé? Híjole, la verdad para mí el ejemplo a seguir siempre han sido las mamás que veo que tienen más de uno o dos trabajos Y que aún así son estas mamás increíbles de casa de familia Que yo no tengo ni cómo quejarme con el trabajo y cómo trato de compaginarlo Hago lo posible para pasarlo más tiempo con mis bebés De pronto me llegan a acompañar a algún concierto, a algunos cuantos conciertos y se prestan por más fechas Sobre todo para que sepan que cuando me voy es porque estoy haciendo mi trabajo Y que no digan, se va de vacaciones y nosotros Pero tengo la grandísima fortuna de tener una esposa maravillosa Que siempre sí o sí hay una mamá en casa Entonces no hay pierde A ti Chicos, pues muchas gracias a todos Lamentablemente ya tienen ¡Suscríbete!